No hemos conseguido nada ¿Sabes o no? Dar tipos de alopecia como por ejemplo el líquen plano Algo que puede ser interesante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, palowers? ¿Cómo vas, Abelena? Muchos no paréis de preguntarme sobre las gorras LED Los tratamientos LED Que si esto funciona, que si no funciona Que si sirve para la caída del cabello Que si no es el cabello Y la verdad es que estas mismas dudas también las tenemos Michael y yo Hemos contactado con muchas empresas para pedir información sobre este tratamiento Y no ha habido manera Hasta que finalmente Tenemos aquí a Michael Con un producto que creo que os va a ser De muchísima utilidad De la información que vamos a poder extraer ¿Qué es esto, Michael? Bueno chicos Hace poco contactamos Towers y yo con Skype Medic A través de un médico que nos dijo que esta empresa Trabaja directamente con los doctores Y que tienen productos de mucha calidad Y efectivamente contactamos con ellos para consultar O para pedir información Nos respondieron, nos dieron información Y además nos han enviado por cortesía de ellos Una gorra LED Para que la probemos Y además para que demos información Sobre todo para precisar exactamente para qué puede funcionar este dispositivo Que es una gorra LED Nosotros vamos a hacer un vídeo sobre esta gorra Pero si apoyáis muchísimo este vídeo Vamos a hacer una visita al laboratorio Donde los creadores de esta gorra van a solventar muchísimas dudas Así que lo más importante Lo más importante Es que sobre todo en los comentarios Nos pongáis qué dudas tenéis sobre este tratamiento Sobre todo chicos Que sepamos precisar para qué puede servir una gorra LED Porque por ejemplo Siempre la clave está en saber precisar para qué sirve Si por ejemplo digo Con esto puedo conseguir un piso en la playa Pues evidentemente Difícilmente No va a funcionar Pero puede ayudarme por ejemplo Con una patología concreta Que tengo en mi cuero cabelludo Es ahí donde Este dispositivo es interesante Y es lo que queremos ver en comentarios Todas las dudas Ponerlas Y si queréis Que visitemos el laboratorio Donde han creado O más o menos la empresa Donde han creado este dispositivo Pues Like Y nada chicos Haremos el vídeo Pero sobre todo Estad atentos Muchas gracias Y un abrazo